Y cada vez, cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece y lo empieza a palpitar Se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Y se emociona, ya no razona y no empieza a cantar Me canta así, así, así Me canta así, me canta así, cada vez que lo veo pasar No, 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 mi corazón se enloquece Y cada vez que lo veo pasar, mi vida empieza a palpitar Así, así, me canta así, me canta así, me canta así, me canta así Me canta así, me canta así, me canta así Se enloquece algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Tumen, todos sus paredes Todos vamos a pasar Baila, baila ese cumbia Mueve, mueve en la sempide Todos las manos dan algo y gritan, que no te lo pongo Baila, baila, está un buen ritmo, ritmo sin igual A ver, se quedan sentados, todos vamos a empezar Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor 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 Amor